Vaya este gato cuyano para don César Muñoz, también para Antonio Latec, cuyanos de corazón. ¡Venga nomás! ¡Venga nomás! Sin saber que su ventana es la que estaba más alta, sin saber que su ventana es la que estaba más alta. La casa de los cardosos tenía ventanas iguales. Justo me puse a cantar donde dormían sus padres. Allá se va la segunda para Don Nico Pabez y Doña Rosita Vallejo. ¡Venga nomás! 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 Para ustedes serenatas porque soy muy cariñoso. ¡Gracias!